Bueno Santiago, más allá del resultado final, ¿su balance de lo que pasó en estos Juegos de París 2024? No, se hizo una excelente presentación en todas las pruebas en las que pude disputar, di mi 100%, quedó muy feliz, quedó muy satisfecho, se hizo unos excelentes Juegos Olímpicos, a diferentes obstáculos, a diferentes situaciones, pero feliz, disfrutando, aprendiendo bastante y muy bonita esta experiencia. Siendo estos sus primeros Juegos Olímpicos y llegar a esta instancia que ya es histórico para el tiro con arco colombiano, ¿quedan buenas cosas, queda una buena proyección de cara al futuro? Sí, claro, claro, siempre queremos y buscamos lo mejor, indiferentemente de que cada competencia trae algo diferente, todas dejan algo que aprender, todos los rivales también dan lo mejor, igual que yo, pero no, feliz, feliz de seguir adelante motivado, a mí como persona, a Colombia en la arquería y a todos los deportistas que den siempre lo mejor porque sé que lo hacen. Vimos a usted remontar a este coreano que es una gran figura en el tiro mundial, casi que estuvo usted a punto de ganarle la partida, ¿qué pasó en ese 8 que sacó? ¿sintió algo diferente porque venía usted enfilado con 9 y 10? No, muchas veces el resultado no depende de uno, siempre apuntamos igual, siempre disparamos igual, que en esto es lo que consiste el deporte, pues la arquería, hay una brisa hacia nosotros de frente y hacia el lado derecho que cambia la dirección de la flecha, ahí es donde nosotros como deportistas tenemos que jugar un poco con el apuntado y tratar de compensar, se le dice el rumbo de la flecha, pero la sentí muy bien, vi su buena trayectoria, pegó arriba, ya es una flecha que no tiene reversa, ya cayó, es enfocado en la que sigue, que fue casi 10, pero hasta aquí me dio para llegar y en este caso pues dio para el coreano. Usted venía advirtiendo precisamente de esa brisa desde el día menos 2, cuando pudieron venir aquí y entrenar y ver un poco las condiciones del campo, ¿cree quizá que esa condición del campo que afecta a todos a la larga no nos ayudó tanto en ese último tiro al cual nos referimos? Claro, sabemos que la brisa es para todos, en algún momento puede ventear más o menos, sea para mí o para cualquier rival, pero un resultado también depende de una decisión que se tome en el momento, entonces ejemplo, yo digo voy a apuntar en el rojo a la derecha porque siento la brisa que va a empujar la flecha, pero lastimosamente cae ahí, tomé la decisión, ahí cayó y ya se ha enfocado en la flecha que sigue, es lo mejor que se puede hacer y se apuntó igual, se disparó igual, cayó en otro lado, está bien. Santiago, usted mencionaba que a pesar de muchos obstáculos se había podido llegar y llegar tan lejos en estos juegos, ¿a qué obstáculos se refiere? No, eso son cosas que uno como deportista debe guardarse, es mejor no hablar de estas cosas para no generar una polémica social o administrativa, es mejor evitar este tema. ¿Qué viene para Santiago Arcila? No, seguir preparando, quedo muy motivado, yo estoy muy tranquilo, estoy muy feliz por esta experiencia, y hasta el segundo semestre obviamente vamos a seguir entrenando, queda mucho más de Santiago, pero hay que retomar nuevamente la universidad, nuestra vida privada con la familia, llevo ya tres meses fuera del país, y a seguir, a seguir adelante preparándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!